Música Muy buenas nakamas, que tal estáis, espero que muy bien Hoy os traemos mi hermano y yo otra ruleta Y en este caso va a ser de Versus Ya sabéis que Versus hace muchísimo tiempo que no lo hago Que es una sección en el canal En la que hacemos como un torneo enfrentando a personajes de One Piece Y tal, así que bueno He querido rememorarlo y hacer como un torneo Pero con sorteos en la ruleta Y haciéndolo con mi hermano, discutiendo cada resultado De quien ganaría contra quien y todo eso Así que nada, a Niki os saluda A Niki C E I Así que nada, vamos a hacer lo que visteis En el quien prefieres que se muera Que por cierto es un video bastante gracioso que deberéis de ver Y nada, una ruleta para sortear Los octavos de final Una especie de torneo en la que los participantes Van a enfrentarse y tal, he puesto más de 16 nombres Así que hay alguno que se cará sin pelear Y bueno, ya sabéis como funciona Sale Luffy y por ejemplo Zoro Pues Luffy contra Zoro, mi hermano y yo pensamos Y discutimos quien ganaría Y ese pasa a la siguiente ronda Para enfrentarse con otro del torneo y tal Así que nada, esa es la idea Si os gusta y queréis que lo hagamos también con personajes de otras series O torneo de Naruto O torneo de Free Tale Torneo de Boku no Hero O mezclando series Incluso con The One Piece y Naruto juntos Pues lo hacemos si queréis Dejar un buen like Dejar vuestras ideas en los comentarios Así que nada, vamos a empezar Bueno, y decir que esto es objetivo O sea, no es segundo justa, ¿no? No, no debería Lo que pensemos, pero que son objetivos Claro que no, porque no... O sea, pensar realmente quien ganaría, de verdad Así que nada, vamos a ver el primer enfrentamiento de octavos Que sería Aquí está la flechita, Nakamas Sabo Contra Cracker Uf, está interesante Galletas horneadas Vale, primer enfrentamiento de octavos Que luego vamos a opinar Es Sabo contra Cracker De momento Vamos con el segundo enfrentamiento Que será entre Crocodile El cocodrilo de arena Logia Sunasuna no mi Contra Está la flechita, Nakamas Crocodile contra Uf, Magellan Pensaba que iba a ser en él Que estaba al lado Dos villanos, por así decirlo Vale, vamos a hacer una cosa Voy a bajar y voy a quitar los nombres De Sabo, Crocodile De Cracker y Magellan Para que no sepan todo el rato la ruleta Nakamas Vale, vamos con este He quitado ya los nombres Por eso ves la ruleta más grande He quitado los cuatro nombres que han salido Así que nada Vamos con el tercer enfrentamiento de octavos Que será entre Aquí va a salir Luffy ¿Tú quién dices? Gata Gata Yo digo otro almirante Estaría guapo Otro almirante Yo digo que va a salir Sandy Sandy Va a pillar Contra otro almirante Le digo Uff Chungo, eh Y encima Luffy está en el mismo lado Que Sabo Del torneo Vale Cuarto enfrentamiento Entre Okihi 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 Kuzan Contra Kuzan O Kuzan es Akainu No, no Kuzan es Ok Ok, no es Enrique Contra Sibis No, contra Kizaru Madre mía Esto va a traer mucha tralla, eh Todos los almirantes ahí juntinos O sea Los tres almirantes en la misma zona de la llave Y encima tenemos que discutir sobre quién ganaría entre un almirante y otro Joder Y el que gane contra Luffy O sea, es Hay un cuadro Hay un lado del cuadro Contra Luffy y Fugitona Contra Luffy y Fugitona Pero es que hay un lado del cuadro que son tres almirantes y Luffy Ala, ala Y Sabo Se le está poniendo difícil Y Sabo con Crocodile, Magellan y Cracker Vamos, realmente lo complicado sería que no gane Sabo de ahí De esos cuatro, por ejemplo Bueno, luego lo vemos Luego comentamos los cuatro A ver qué tiene cada uno Y ponemos nombres a los cuatro y todo Vale, lo mismo Voy a quitar los cuatro nombres De estos cuatro que han salido ahora Y seguimos rotando Bueno, acá más Aquí está el cuadro cambiado Hay más de ocho Pero ya sabéis que solo pueden salir ocho Hay gente que se va a quedar en el banquillo Este es Aunque os esté tapado Veis Smoker Jinbe Enel Bargues Jesús Bargues Vamos Bartolomeo Zoro Sanji Lo Doflamingo Eustace Kid Y Capón BG O sea, está bastante interesante Hay bastante nivel aquí Así que a ver qué pasa Vamos Cuarto enfrentamiento No Quinto enfrentamiento de octavos Que va a ser entre Yo digo Jinbe El primero de la derecha El primero de la derecha Jinbe Yo digo que sabe Bartolomeo No, Bartolomeo va a ser el banquillo Uff Uff Bargues Que el pobre no puede verse con Sabo Santi, yo digo Se ha ido enfrente justo Santi sería gracioso Sandy, yo creo que ganaría a Santi Uff, no sé yo, eh Espero Te gustas, Kid Bueno Qué raro, eh No No se lo puede comentar mucho en el tiempo No sé Vamos Con el sexto enfrentamiento de octavos Entre Santi Que salga ya Smoka Madre mía Espero que no toquéis Porque ese que toco en mi verdadera serie de versus Que era Smoker contra Ice Y era bastante raro Smoker contra Bueno Ya está Madre mía Ha pillado más Zoro Contra Smoker Vale Vamos a quitar los cuatro nombres Así hay tensión Y se quedan solo los Los cuatro últimos Los últimos ocho Y de estos ocho Solo pueden salir cuatro Que se van a enfrentar entre ellos O sea Estamos hablando de que Sandy Low Doflamingo Ace Jim BNL Así nombres tan interesantes Porque Bartolomeu y Bege Los veo más secundarios Por así decirlo en este torneo Estamos hablando de que estos Seis muy interesantes Hay dos que se van a quedar fuera A lo mejor O incluso cuatro Es que es una locura, eh O sea Espero que sea interesante Que salgan encuentros guays Yo por mi parte ahora El primero que prefiero que salga es Doflamingo Low O Ace Que los veo más interesantes El más raro sería Bege la verdad Pero bueno Si estás por algo Así que vamos Pues vamos El séptimo enfrentamiento octavos El tercero a la derecha es Ace Muy bien Ace contra Vamos Justo los dos que hemos dicho Bueno Desde aquí un saludo para Bege Gracias por participar Vale Último enfrentamiento Nakamas ¿Veis que quiere volver a pelear? No, no cuenta Este es el primero Que es Enel La gente sonríe Mira va a tocar low Y va a ser Va a tocar Jinbei Y va a ser pescadito suquito O toca low Y se cae internet Y son dos muy queridos Hemos dicho Enel Contra Sanji Sanji No se queda afuera Así que nada Nakamas Vamos ahora a poner nombre a las llaves Se quedan fuera entonces Doflamingo Low A ver si Lo iba a decir ahora Iba a borrar para eso Pero bueno Hemos dicho que se quedan fuera Low Doflamingo Jinbei Jinbei Y Bartolomeo Bueno Bartolomeo Era el esperado Bueno Nakamas Pues el torneo queda tal que así Como estéis viendo en pantalla El torneo queda tal que así Nakamas Vamos a poner un poco de nombre a las llaves Por ejemplo Tenemos las primeras dos llaves Que son Sabo contra Cracker Y Crucadel contra Magellan Esto es Los villanos Tres villanos Y Sabo Fuego Galleta Arena Y Veneno Joder Buena combinación Se da el cuadro del pan de molde Bueno ya está Y abajo tenemos Fugitora Luffy Aokiji Y Kizaru Que es de Cuatro de los almirantes Es que es Luffy y tres almirantes Si Así que Luffy versus Free Almirals Habrá que poner la canción para cuando Cuando se haga la lucha Así que yo creo que va a ser eso El cuadro de los almirantes Luego tenemos a Bargués Eustace Keith Smoker Y Zoro Este es el más raro El cuadro de Zoro No Bargués Que es de Barba Negra Eustace Keith Que es un capitán Supernova De Supernova También está Zoro Que es vicecapitán Y Smoker Que es Marine Lo que es Es una mierda Pero bueno Entonces realmente Este sí que es raro El cuadro de los peinados El cuadro de los peinados raros El cuadro de los peinados Ace Bege Enel Sandy Estos son los nombres cortos Sí Es verdad Son los nombres más cortos Pues el cuadro de los cortos Ahora hay que hacer una apuesta Antes de que No sé si lo hemos dicho en la cama Pero el cuadro Como este vídeo va a durar tanto Ya haremos ya 10 minutos Solamente para hacer el sorteo Vamos a hacerlo en varias partes Si dejáis muchos likes Si os suscribís al canal Pues cuanto antes Lo subiré Eso quiere decir Subiremos la segunda parte Cuanto antes Creo que vamos a hacer La primera ronda de octavos Entera en el vídeo Si no a lo mejor Solo subo una parte de octavos Luego la otra con los cuartos No sé nada más Ya lo dividiremos Pero cuanto más likes Y apoyo dejéis Pues antes subimos las segundas partes Derceras Lo que dé tiempo Así que antes que nada Quiero que en los comentarios También pongáis Que cuadro penséis que va a ganar El del primero Que no sé cómo se llamaba El del pan de molde El segundo cuadro Que es el de los almigantes El tercero Que es el de los peinados O el cuarto El de los nombres cortos Tienes que decir Con qué grupo vais Así que nada Vamos a empezar con el primer enfrentamiento de octavos Y a comentarlo Vale Sabo contra Crackers Tenemos que pensar cada uno Y tal Primero podemos hablar Para comentar un poco Y luego Y así nuestras ideas van tomando forma Tenemos a Sabo Que es Yo comento uno y tú el otro Por ejemplo Yo digo cosas de Sabo 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 Sabemos que es el segundo De los revolucionarios Era tochísimo ya Desde pequeño Es tochísimo ahora Tiene haki Tiene poderes de dragón Que le ha enseñado dragón Y es que ahora mismo Encima se ha comido la mera Mera no mi Y ha aprendido a utilizarla En 5 segundos Y ha demostrado Que puede luchar fácilmente Y tranquilo Contra un almirante Como fritora O sea estamos hablando Que Sabo Podría ser perfectamente De los más fuertes de la serie Ahora mismo Y a qué va a salir De lo mostrado Vale Y ahora tú Habla sobre Crackers Tenemos a Crackers A ver Desde Crackers Lo que hemos visto Pues el haki del rey Que tiene Sería el handicap Que tiene con Sabo Porque respecto al otro Bueno Tiene la fruta Que por lo que hemos visto Pues Es para batallas largas O sea Pero no le veo Con No sé No sé cómo explicarlo Le veo más débil La verdad No tiene algo No tiene algo que pueda rematar A Sabo Bueno Tiene un ataque fuerte Claro sí Pero Si a Luffy tampoco le hacía nada También es más difícil Porque Sabo Como vimos que hacía en él Y si se hace de fuego No en él Como vimos que Nami hacía eso De que Churroscaba las galetas Con electricidad Sabo lo haría lo mismo Que no quemaría del todo Pero lo haría a lo bestia Sí pero A todos los Crackers Les sugiría la rutina Pero les quemaría de verdad O se quemaría las galetas Más hechas Como pasa con Nami Pero es que da igual Si O sea Piensa que le parte la cabeza Al de Tres Rosa Al vicealmirante A Bastil Sí es verdad Pues imagínate con una galleta Con las garras de la Gonsi Podrías trazar todas las galletas Fácilmente Sin Haki Gastando Haki Como Luffy Yo creo que Si directamente Se encuentra con Cracker Cuerpo a cuerpo Sí Le durará nada No a ver Nada tampoco Yo creo que estaría un poquito ajustado O sea O sea Pero Cracker lo que tiene Es que es pesadez Es una lucha de desgaste Ya pero cuando están cuerpo a cuerpo También Cracker tenía lo de La cuchilla esa El Pretzel S Y era muy fuerte Y tenía mucho Haki Haki el rey O sea Realmente lo que se ha visto de Cracker Es que es un comandante de un Junko Y aunque no se ha dado tanta bola Y era al principio de la saga De Big Mom Era tocho Tenía Haki el rey O sea Luffy le costó también Y Sabo cuerpo contra cuerpo Contra él Cuerpo a cuerpo Por lo visto de Sabo Yo me quedo con Sabo A ver Yo realmente también O sea Yo creo que yendo a muerte Sabo va a ganar A ver Yo pienso Que claro Y encima Sabo Siendo quien es Siendo tan querido por los fans Y el protagonista Por así decirlo Sabo tiene que ganar Y que queda muchísimo por ver de Sabo todavía Sí O sea Yo digo que gana Sabo No va a salir más Ya O sea Ese era su potencial A ver Yo digo que gana Sabo Y mi voto está con Sabo Espero que A ver que ponganlo en la cámara En los comentarios Que piensan ellos Tú y yo decimos que Sabo Pero quiero remarcar Que creo que no se me va a luchar tan fácil Que Cracker daría mucha batalla Le va a dar pelea O sea Va a ser eso de desgaste Hasta que Sabo diga Buah Ya está Eso yo creo que por el Haki Que ha enseñado Cracker Si le coge cuerpo a cuerpo Ya Quien sabe Cracker era muy grande Y tocho Nah Es que no se Va a salir Medía 58 metros Y mirale No se Yo tengo dudas Voy a decir que Sabo Pero tengo dudas Aunque parezca una tontería No se Voy a Cracker bastante fuerte Para mi es un 80-20 Vale Pues entonces lo dejamos en Para mi sería Para mi Sabo No se No puedo calcular Pero 60-40 Pero vamos Los dos estamos de acuerdo Que gana Sabo Y esto es claro Nuestro resultado El torneo en la cámara Si vosotros queréis poner otra cosa En los comentarios Pues lo vamos cambiando Y tal Nos vemos viendo Vamos con el segundo enfrentamiento Que sería entre Crocodile Y Magellan La arena contra el veneno ¿A quién prefieres comentar tú? Pues a ninguno La verdad Porque no sé Son muy parecidos realmente Son tipología de la antigua De antes de TimeSkip Los dos tienen despertar en teoría Entonces lo veo como que no No pegan nada Es que dice más arena y veneno Es como que se contrará esta O sea no puedes envenenar Al veneno Y aunque Magellan tuviese Haki Que no se ha visto No tendría forma envenenar Envenenar al veneno O sea realmente no tendría forma O sea realmente no tendría forma Segará contra Y que realmente De Haki no No se sabe Claro Bueno es la ventaja De Haki no se sabe Los dos Ninguno Entonces Si juzgamos por lo que hemos visto antes Para mí gana Magellan Pero también es Yo sabría que Es porque sale después En la serie Entonces muestra más fuerza Pero es que en realidad Crocodile le da más fuerte De lo que pensábamos Pero bueno El otro tiene las hidras Y o sea que igualmente Que yo creo que Puedo hacer una hidra de arena Igual Pero Si tengo que elegir Voy a elegir Magellan Porque Me parece que el estilo de lucha Que han enseñado de él Es más A ver Aparece más tarde en la saga Claro O sea si es solo por eso Porque aparece más tarde Y muestran más Aparece más tarde la historia Y tal Pero es que creo que de él No se porque Pero le veo que también O sea es que Habría que ver Como reaccionaría su arena Contra su veneno Luego también Si el veneno es denso O tiene algo de agua Le gana Si porque no moja O sea Es la desventaja De Crocodile Realmente el veneno No lo puedes tocar A ver Realmente Magellan Se vea como que el veneno Era fluido Entonces Si nos ponemos así Podemos decir que el veneno Era fluido Y que podría dar de hostias A Crocodile Claro O sea A Crocodile Puede atacar Cubriéndose de arena Pero realmente Y Magellan también Era una mezcla rara Porque era veneno Pero también era como ácido Así que era corrosivo El venon demo Este El despertar Entonces Yo para mi Magellan O sea Es una lucha que veo Extraña Sería rara de ver Pero Para mi Gana Magellan Yo también lo veo complicado Pero si Creo que la lógica Dice que tiene que ganar Magellan Así que mejor dejarlo así El Handicap de Crocodile Del agua Es demasiado Si Entonces Por nuestra parte En el grupo de El pan de molde Pasa Sabo Y pasa Magellan Y entonces sería un Sabo Magellan En cuartos Y Sabo Magellan La curiosidad Es que ¿Salió? ¿Eh? Si salió Eso te voy a decir Que como curiosidad Sabo vs Magellan Ya salió en la antigua serie Versus Y creo que salió que ganaba Sabo Pero bueno ya Eso ya lo veremos más tarde Vamos al grupo de los almirantes En la que todos son almirantes menos Luffy Entonces Fujitora Contra Luffy La primera desventaja Luffy no quiere pegar a un ciego Pero a Fujitora le cae bien Luffy Es un pan de molde también O sea Es que Fujitora tendría que estar arriba Tampoco vamos a comentar mucho Si es que va a pasar Luffy A ver si O sea Fujitora Seguro que es súper fuerte Y Tiene mucho potencial Pero coño Luffy también lo tiene Y hemos visto muchísimas cosas de él Y es Luffy O sea Por ahora Tiene que pasar él Claro Yo creo que A ver Es Luffy Es botonista Y tenía que pasar él Habría que imaginar también Cómo hubiera sido la lucha Sin lugar de Flamingo Sería muy reñida Pero si en lugar de Dos Flamingo En En Dres Rosa Hubiera estado Luffy En cuarta marcha Contra Fujitora ¿Qué hubiera pasado? Mira ¿Qué hubiera pasado? Pues es que Es complicado Porque La fruta de Fujitora Tiene muchísimo Es que Es muy fuerte Luego hemos visto Cuando levantaba Todos los cimentos Que es que Se puede cargar la isla entera Si quiere Pero bueno Luego también Está el handicap De si la fruta La tiene él O la espada Porque Si Luffy Si la tiene la espada Y Luffy se centra En quitarle la espada Luego Es suyo Si Pero Sería raro O sea No sabemos A ciencia cierta Bueno Los dos tenemos que imaginar La lucha Pero pensar que ganaría Luffy Si O sea No podemos imaginar Que Luffy pierda Porque también Fujitora Como es un poco desconocido En las luchas Pues Si Aunque si nos ponemos así En pato con Sabo Pero Era una lucha Que nadie quería luchar Si Y realmente Cuando va a acabar la saga Le dicen esta Dicen a Luffy Venga hay que huir Y Luffy dice No 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 Que yo no voy a huir más Que si me tengo que enfrentar A un almirante Lo enfrento O sea También esa convicción de Luffy De que podía ganar Y que iba a ganar Pues también pesa mucho O sea Tenemos que ver como ganar a Luffy Por ahora si Luego ya veremos Pero Seguro que en alguna cama Dice que no Que Fujitora era más fuerte O algo de eso Y a ese almirante Pero De momento Y es probable Que a lo mejor En ese momento Fuese más fuerte Pero Habría que dejarlo así Lo veo difícil yo Vale Vamos con el cuarto enfrentamiento Dentro del grupo Los almirantes Que es Okihi Kizaru Es que es Muy raro O sea Yo tengo favorito Ya Porque yo soy Pro él Yo voy con el otro Ahí vamos a tener un problema Yo voy con Kizaru Porque pienso Que es la velocidad de la luz Que es hiper fuerte Y que es la fruta más chetada De la serie Ahora mismo Pero Es que a Kizaru Siempre le ponen Como el tercero O sea Antes cuando estaban Aokiji Kizaru Y Akainu Realmente los fuertes Eran Akainu Y Aokiji O no No Porque salió Kizaru Se cargó a todos los supernomas Era un periquete Casi se carga a Zoro Luchó con Rayleigh Que es el vicecapitán De los clientes de Roger Sí, pero a ver Rayleigh ya está mayor O sea que sí Que Kizaru es muy fuerte Pero Yo pienso que Están un escalón por encima Okihi y Akainu Y de hecho Dicen que están como empatados Que gana Pero que A saber No sé Pero Claro Porque en esa lucha No participó Kizaru Pero Kizaru Realmente La fruta es Tochísima Sí, pero la otra también Es que Ya es que depende más de lo que queramos ver Imagino que todo el mundo Prefiero ver un Luffy Okihi Esta es la que está más igualada Aquí sí que la gente Tiene que mojarse Y decir qué piensan Okihi o Kizaru Porque yo la veo La más igualada de todas Sí Es que realmente Los poderes no casan nada Igual que antes hablábamos De la arena veneno Ahora mismo Hielo contra luz ¿Qué hacemos? Sí, pero esta sí podría darse más Porque puede haber más golpes Más Pero ahora mismo Intenta coger A Okihi A Kizaru Y quien te dice Que Kizaru no se mueve Entre la luz Que traspasa el hielo Donde la ha decongelado Y se va de ahí Sí Bueno, le falta una pierna A Okihi ahora Eso es una desventaja también En teoría Pero bueno Bueno, se le va deshaciendo Y Kizaru con la luz Que se mueve la velocidad de la luz Y yo que sé Es que... Pero también A Okihi puede empezar a controlar Cosas como el clima Un plan a raíz del hielo Entonces O congelar el mar Entonces Se me ocurre que A Okihi haga una especie de iglú Igual que Monet En el caer de oscuridad Y quizá uno pueda moverse En esa luz O algo de... Una tontería así Es la única forma De la que veo Que A Okihi pudiese ganar Echándole mucha imaginación Porque claro Claro Si hace un este cerrado Un espacio cerrado Okihi O sea Es una especie de luz Kizaru necesita Luz Necesita movimiento realmente Porque es su potencial Es que son dos poderes muy extraños Yo creo que vamos a decir Okihi Porque suena más Yo lo veo más fuerte Y además que ahora Como que se proyecta más sobre él En la serie Sí, en la serie tiene más futuro Okihi Porque de Kizaru no se dice mucho Y en cambio Okihi ya está por ahí perdido Que a lo mejor está con barba negra O sea De hecho Kizaru lo casan con que peleé con Sanji Y entonces ya Pues te dice todo Tampoco es eso Te dice todo eso No sé Vamos a ver como ganador Okihi Para que Okihi luche contra Luzi en cuartos Hemos dicho Joder Que es que en la batalla de los albinantes Fugitore y Kizaru han quedado atrás Y sería un Luzi o Kiji Otra vez repetido Bueno Nakamas Pensamos que esto ya es bastante largo Porque seguro que llevamos ya como Casi 20 minutos O 15 minutos por lo menos Hemos hecho el sorteo Y la primera parte a octavos Entonces Si os parece que va a ser interesante y tal Y os va a gustar el vídeo Yo os lo digo siempre Solo una forma de mostrarlo Y os dejar un buen like Comentar que os parece el torneo Y nada Comentar Si pensáis que las cuatro primeras Las peleas que hemos hecho Están reñidas O son justas El resultado que hemos dado Y Nada Dejad un buen like Para esperar la segunda parte Con la segunda parte de octavos Y los cuartos y tal Nakamas Cuanto antes os dejéis a pobre y tal Antes subiremos la segunda parte Así que nada Espero que el vídeo os guste Se despide a Niki Y Así que nada Nakamas Salud inverso Salud inverso Así que nada Dejad un buen like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Nakamas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!